Oh, but my heart is in Havana, oh, na-na He took me back to East Atlanta, na-na-na Oh, but my heart is in Havana, oh, my heart is in Havana, oh, na-na-na Soy el lo más duro de Tuala, nena mala, muchos corazones clavado en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana Primera que quiero es como la bala, mami, que bola Oh, na-na, está acompañada o anda sola Oh, na-na, pero qué fácil me descontrola Oh, na-na, tú me quemó, vuelves y me rola Me rola, ah, ah Lleguemos pa'l mambo, suename el tambor Para que te recuerde de Havana y el campo La libertad que gente sabe Cuando volverás solo, Dios sabe a mí que bola Oh, na-na, está acompañada o anda sola Oh, na-na, pero qué fácil me descontrola Oh, na-na, no me quemó, vuelves y me rola Camilar y no vallara, su pájaro, su lado usara Oh, na-na, oh, na-na Half of my heart is in Havana, oh, na-na Need to be back to the East, pero na-na, na-na Half of my heart is in Havana There's something about it, na-na Oh, na-na, oh, na-na Oh, na-na, oh, na-na